Si hay una persona que te está viendo ahora, ¿cómo puede elevar su conciencia? Qué gran pregunta. Vale, en este caso habría que ver qué es realmente la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Alguien se la preguntó. Si no, ¿qué va a elevar si no sabe lo que está elevando? Yo, para mí, la conciencia es la capacidad de ser consciente, consciente de ti mismo y del entorno en el que estás, en cada uno. Correcto. Está bien definido, pero has utilizado ser consciente para definir conciencia en la misma palabra. Pues tener conocimiento. Muy bien, perfecto. Sin embargo, una forma de evitar la palabra para no definir con la misma palabra, soy muy académico. La conciencia es saber decodificar la información. Una conciencia sería un sistema, porque esta materia también me flipa, que es el universo holográfico, que no lo inventó Matrix, viene de una década antes. Por eso sacan en películas lo que, en plan de, señor, han descubierto este tema. Bueno, pues saquemos películas para que se quede todo en un mar cultural, poniéndoles la verdad, porque ya no pueden negarlo. Pero la conciencia sería un sistema de información organizado. Si tú comprendes lo que es el universo holográfico y estás participando aquí como un avatar, yo sé que es increíble, o sea, pero realmente estos dos muchachos que están aquí y tal son simplemente una extensión de otra conciencia que está en otro plano. Yo sé que es flipante, pero esta es la verdad y llevo años estudiando el tema. Entonces, la conciencia es un sistema de información autoorganizado que es capaz de decodificar información. Por ejemplo, los números del 1 al 10 son palitroques. Si tú no sabes lo que significa y hay una coordinación, pues son palitroques. Pero sabiendo, oye, esto quiere significar una cantidad, un 1 o dos unidades. Entonces, fiaros bien que somos un sistema de información complejo autoorganizado. Entonces, una conciencia es eso, la capacidad de decodificar información de forma autoorganizada y autorreferencial. Tú todo lo que sabes, todo lo que experimentas, también se basa en quien tú eres de fuera de esta realidad, pero también en las vivencias que tú vienes decodificando en este mundo que vienes a participar. Entonces, para elevar vuestra conciencia de las cosas, debéis aprender a saber cómo funcionan las cosas. Para tener más conciencia de cómo funcionan las cloacas del Estado, hay que saber de cómo funcionan las cloacas del Estado. Para saber cómo funciona esta realidad holográfica, hay que leer sobre el universo holográfico. Para ser aumentar la conciencia sobre un tema en particular, pues tienes que estudiar sobre ese tema y hablar con los mejores. Yo procuro siempre buscar, localizar a los mejores expertos en tal materia y machacarlo y fusilarlo hasta el extremo. Yo realmente no escucho a otros divulgadores. Yo voy a fuente directa. Entonces, eso es aumentar la conciencia. Otro tema sería distinto lo que es el despertar, correcto, que sería el despertar, sería otro concepto distinto. Que está ligado, ¿no? Sí, pero también te digo una cosa. Realmente, sí, está ligado, está ligado. Pero que realmente, fíjate, cuando explicaba mi historia personal, yo he tenido algo en el ADN. A mí me lo decían en la biblioteca estudiando. Yo me ponía a estudiar, o en las oposiciones, que es muy duro que estudias todos los días, saco, paco y tal. Y nos preguntábamos sobre el destino, que también era una de las preguntas que tenía prevista. O sea, el destino, o que quería hablar, el destino, aprobaremos, no aprobaremos. Y me decían, hostia, Fran, tío. Dice, eres muy filosófico, tío. Y digo, pues sí. Sí, tío, sí. Sí, soy yo, tío. Entonces, uno tiene esa condición y va desarrollándola. El que tenga inquietudes espirituales e intelectuales como ustedes las tenéis, simplemente tenéis que desarrollarlas. Entonces, la información y las piezas están ahí. La verdad está ahí fuera, como era el eslogan de expediente X. Y, sin embargo, hay un mar de desinformación. Y para el que no quiera que es legítimo, o no tenga esa chispa, porque no sea su destino, o porque quizá hay personas que les falta una chispa vital. He tratado el tema en mi divulgación de los humanos sin espíritu. Con mayúsculas, les falta una porción de personalidad trascendente. Y, entonces, piensa que estos son memeces o mamadas, que se diría... Estos son mamadas, güey. Vale, serían tonterías. Entonces, hay informaciones trascendentales que tú lo llevas dentro y todas las investigaciones van confluyendo, porque no hay quien lo pare, ¿vale? Porque quizás haya una tendencia o un destino que han intentado apagar en balde. Y tú, personalmente, a nivel espiritual, ¿cómo te despiertas? O sea, ¿cómo llegas al siguiente nivel? ¿Qué prácticas utilizas? ¿Qué herramientas? ¿Cómo lo haces? Mira, realmente, que sepáis una cosa. Ahora, cuando venía aquí conduciendo, he seguido escuchando un manual sobre manifestación y creación de realidad. Ahora estoy mucho con eso, porque... ¿De creación de realidad? Sí, manifestación y creación de realidad, ¿vale? Por ejemplo, hay una cosa que a los conscientes debemos dejar de decir, que la cosa está fatal. Se dice mucho que la cosa está muy mal, van a subir los tipos de interés. Todo ese pesimismo y esa sensación de carestía la tiene mucho la población consciente y, bueno, te lo estás creyendo, ¿no? Entonces, hay que... Bueno, esto es un pequeño consejo que he dado. Venía escuchando una cosa mucho más compleja sobre cómo encontrar tu verdadero propósito en la vida. La cuestión es que yo sigo perfeccionándome a diario. Esto no te despierta un iluminado. Yo no soy ningún iluminado. Soy un estudioso machacón que llevo estudiando de estos temas todos los días de mi vida desde que tengo 12 años. Que hoy venía conduciendo y seguía machacando, escuchando un audio, ¿vale? Porque además ahora con el móvil tengo yo mi YouTube, tengo yo mis selecciones, mi audio... Una cosa, Frank, ligado con la pregunta que te ha hecho Alex, ¿vale? O sea, ha quedado muy claro que estudiar, interesarte, buscar preguntas y buscar respuestas. No creerte todo lo que te digan sin corroborar que todo es cierto. Perfecto. Pero a nivel de herramientas tuyas, prácticas, para elevar esa conciencia, por ejemplo, meditación o, por ejemplo, yo qué sé, sustancias... Algo que te hagan elevar la conciencia, ¿sirve o no sirve? Vale. La meditación. El otro día lo comenté que yo ponerme la flor del otro y dejar la mente en blanco no me gusta. De hecho, aunque pueda ser impopular, dejar, quedarte con la mente en blanco en un trance, ¿vale? Estando despierto en un estado que sería el estado... Está delta, cuando estás dormido, teta, ¿vale? El estado teta, cuando te estás sofronizado medio despertando, ¿vale? Hay muchos que le cuento que están en estado teta todo el día pensando en teta. Esto es una broma. Estado teta todo el día pensando en este estado... Esto lo cortáis si queréis. No, no, esta se corta. El estado delta, teta, beta, perdón, alfa y beta, ¿vale? Están así. Entonces, quedarte en un estado de trance, ¿vale? Te puede favorecer una parasitación energética, ¿de acuerdo? Entonces, yo no lo recomiendo. Quizás se pueda hacer... Hay gente que le aporta y esto es muy importante. Descubrir vuestro propio camino, tío. A mí, yo qué sé, yo te puedo contar lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Vosotros tenéis vuestro propio camino, creando entrevistas. O sea, habéis creado una plataforma donde vais a traer a gente variopinta que os va a dar vuestra impresión y vosotros con esos mimbres crearéis vuestro propio camino. Ya lo estáis creando, ¿vale? No os fijéis en ninguno. Tú creas tu camino. Ya, pero más para la gente, por ejemplo, que nos está escuchando. O sea, lo que te ha dicho un poco, un poco, Alex. O sea, la meditación... La meditación... La creación de realidad, por ejemplo, que has mencionado, ¿en qué consiste exactamente? Vale, muy interesante. Vale, el tema de la meditación. ¿Cómo medito yo? ¿Cómo me he dado cuenta que llevo años meditando? Bueno, básicamente, veo peliculones, ¿vale? Veo peliculones o veo películas tipo Matrix o... He visto muchos cines, ¿vale? También he visto mucha basura, pero bueno, he visto grandes peliculones, grandes títulos que dan mucha información codificada. Matrix, Star City, Destino Oculto, los días Jasmine Buró, porque te digo yo, tío, no sé ahora mismo, sobre las realidades alternativas, la película In Time, que también... Vale, esas películas. La película, entonces, mientras... O cualquier serie, ¿no? Que ahora dan mucha información. Claro, pero decodificar... Mi conciencia es capaz de sacar muchas verdades universales o paradigmas, tal, de las series, porque tengo mucha información previa. Por eso, el sistema de información autoorganizado. Todo se basa en el trabajo, que es una de las cosas que yo veo ahora, que muchas series dan información, pero otras te enseñan como narcos o no sé qué, que hay un montón de chavalotes que piensan que pueden hacer dinero fácil en Instagram, que se creen que es Lamborghini del tío del Instagram, que es suyo. No, sí que lo gana, que tiene un chalé. ¿Cómo van a tener un chalé por salir en Instagram, tío? Que es mentira, que tienes que ponerte a estudiar y trabajar y hacer algo que te guste. Y vender sustancias, sí, ganar dinero. Los videoclips de los chalés y tal, eso no lleva a ningún lado, eso no es espiritual. Verá, que si alguien se ve envuelto en un fiestaco de eso, en un chalé y tal, pues bueno, porque lo disfrute y ya está, que vamos a hacerle. Pero es una experiencia que se consume en el acto, ¿no? Entonces, yo he meditado a través de las películas, pero otro encontrará su camino de meditar, de intentar conectar piezas. Vale. ¿Qué pasa? Que si para otro significa meditar, dejar la mente en blanco y dejar de pensar porque su mente le atormenta, pues bueno, yo realmente, mi mente a mí personalmente no me atormenta. Me hace preguntas interesantes y todo el rato pues... Sí, eso supongo que depende de las personas. O sea, supongo que sean diferentes técnicas, tácticas para lo que... Por ejemplo, a mí sí que me encanta meditar 20 minutos por las mañanas porque me hace capaz de manejar mi mente y un poco estar preparado para el día. Y obviamente el problema es que cuando empiezas a meditar piensas de todo y cuando empiezas a meditar después de 3-4 años, a lo mejor sí que consigues mantener la mente en blanco durante 10 minutos. Y luego la sensación que tienes posterior es una sensación un poco de conciencia más alta, estás mucho más atento a todo, en una energía mucho más alta, no estás negativo, estás feliz, estás alegre. ¿Lo haces por la mañana? Sí. Vale, perfecto. Pues, por ejemplo, un gran vicio que tenemos todos. Te levantas y haces barrido de WhatsApp, barrido de Instagram y empiezas a ver un montón de basura nada más levantarte en el estado teta. ¿Vale? Entonces, pues, lo que tú haces es perfecto, tío. Claro. De verdad. ¿Qué pasa, Trippers? Si te ha gustado este clip, no olvides apoyar el canal, suscríbete, síguenos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente trip. Nos vemos.